Hola, buenos días. Bueno, quería comentaros mi experiencia con la formación online de Crearte Coaching. Nosotros comenzamos nuestra formación de coaching de equipos. La comenzamos antes de que comenzara este día de la pandemia. Y bueno, tuvimos solo una sesión y la verdad es que fue fenomenal. Nos lo pasamos súper bien, aprendimos un montón de cosas. Todo el rato que estuvimos se nos pasó volando. Bueno, fue increíble. Bueno, con esto de la pandemia tuvimos que posponer, que parar, pausar el curso. Y Beatriz nos propuso retomarlo en septiembre en formato online. A mí al principio, pues la verdad es que me provocó incertidumbre. Es decir, algo que había funcionado tan bien en un formato presencial y que además esto de coaching parece como que va muy de estar cerca de las personas. Bueno, pues el hacerlo online, como digo, yo tenía una incertidumbre en cuanto a los resultados que fuéramos a obtener. Bueno, la realidad es que el curso online está siendo maravilloso. O sea, Beatriz y Nora han conseguido a través del dominio de las herramientas un montón de herramientas que nos permiten estar conectados sin ningún problema. La planificación de las clases, cómo van las clases, cómo van surfeando y cómo están consiguiendo que sean muy participativas, respetando turnos, respetando opiniones. No sé, esa planificación, las dinámicas que utilizan, que es fundamental, que estando todos en casa, pues haya momentos en los que parece que estemos todos juntos, que estemos trabajando juntos sin necesidad de tocarnos. Y claro, todo eso, además, con la ventaja de estar en casa, seguros y en pantalón de chándal. Eso es fantástico. Bueno, yo tengo la impresión de que estoy al lado de mis compañeros, de que estoy trabajando con ellos y creo que, bueno, mi incertidumbre desapareció, por supuesto, y lo que tengo son ganas de hacer más cosas con Creative Coaching en formato online. Gracias.